No peces, no peces Ayón Ay, 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 ay Mamá en peces, mamá en peces Oh, posta igual, posta igual No peces, mamá en peces Yeah No peces, no peces No peces, no peces Versus Cobra sin duda Awas, cabellas, pada Mancha, salteca, pona Y no hay duala en Cobra Sebabisa bahaya Ayas, ayas, papay Giselle Papay Giselle Papay Giselle Hey, hey Papay Giselle Papay Giselle Papay Giselle Papay Giselle Papay Giselle Mamai Giselle Mamai Giselle Mamai Giselle Mamai Giselle Mamai Giselle Mamai Giselle Kalo sing hati-hati Lepuklah lagi beransi Cobra newa terlumpar janji Segerinya selalu ikari Ayo Maga Mamai Giselle Mamai Giselle Mamai Giselle Mamai Giselle Mamai Giselle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!